¿Cuál es la posición que tiene esta tolda naranja? Acá en el municipio Libertador, acá en el estado de Mérida Bueno, primero que nada no nos extraña la actitud que ha asumido Nicolás Maduro Una vez más en contra de los factores democráticos En este caso una vez más en contra de voluntad popular Nosotros desde nuestra fundación, desde nuestro nacimiento Hemos sido blancos de los ataques políticos del gobierno nacional Donde siempre han tratado de vincularnos con acciones antidemocráticas Nosotros como partido demócrata, como partido liderando la oposición venezolana Partido de avanzada, un partido de creencias progresistas De creencias demócratas sociales Estamos en la condición de seguir avanzando Para reconstituir la democracia en el país En torno a las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro el día de ayer A nosotros no nos extraña No nos extraña porque ya estamos acostumbrados a este tipo de perorata Del presidente de la república Sin embargo, nos llama mucho la atención De que el Consejo Nacional Electoral No haya puesto un coto a esa situación ¿Por qué? Porque la ley de procesos electorales es clara Nosotros venimos a un proceso de validación en el mes de marzo Donde el partido quedó validado Como un partido y una organización política nacional Nosotros no teníamos la obligación de participar en este proceso Para poder participar en un proceso de elecciones presidenciales El año que viene Porque nuestro partido está totalmente legalizado Ahora, si el presidente de la república En su ansia de totalitarismo Como nos tiene ya acostumbrados Hace una acción A través de esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente E inhabilita la opción de los venezolanos Para votar en la tarjeta de voluntad popular Nosotros votaremos en cualquier tarjeta Para derrotar la anarquía y el totalitarismo en el país Que significa Nicolás Maduro Nosotros vamos a elegir nuestro candidato presidencial En elecciones primarias Para ganarle en el 2018 A Nicolás Maduro O a cualquiera que sea el candidato del Partido Socialista No es una contradicción esto que dice ahora Voluntad Popular Ya que Voluntad Popular llamó a no participar En el proceso de elecciones municipales Pero si está llamando al proceso de elecciones presidenciales Quiere decir que el CNE era tramposo para las municipales Pero no para las nacionales Recuerden que hay un proceso de negociación Donde se están luchando por mejorar las condiciones electorales De cara a las elecciones del año 2018 Nosotros estamos seguros Que la presión que tiene Nicolás Maduro en estos momentos Va a ser que ordene al Consejo Nacional Electoral A mejorar las condiciones que nosotros estamos exigiendo Para poder ir a ese proceso electoral en el año 2018 Esos fueron los acuerdos a los cuales llegaron No solamente Voluntad Popular Sino la mayoría de los partidos dentro de la mesa de la Unidad Democrática Pudiéramos estar de acuerdo o no con esa decisión Pero fue una decisión que ellos tomaron Nosotros la respetamos Y sin embargo vamos a seguir asumiendo El compromiso de derrotar al gobierno en todos los escenarios Ayer lo demostró así de Monsalve Ganando la alcaldía del municipio de Libertador El año que viene lo demostraremos Con buen trabajo Con buenos equipos electorales Con buenos equipos de defensa del voto Nosotros podemos lograrlo ¿Qué pasa si las elecciones son convocadas Para los primeros meses, enero, febrero o marzo? Mire, nosotros desde que estamos en la dirigencia estudiantil Partimos de una premisa Nosotros luchamos en el terreno que el gobierno nos ponga Si nos ponen el terreno en la calle Luchamos en el terreno en la calle Si nos ponen el terreno político Luchamos en el terreno político Y si nos ponen el terreno electoral Luchamos en el terreno electoral La unidad en media está preparada Para derrotar al gobierno En cualquiera de los escenarios Y en cualquier fecha que ellos pongan Muchísimas gracias a Luis Semillán Quien es el secretario de organización Del Partido Voluntad Popular en Mérida Al referirse a estas acciones Que se estarán tomando en los próximos días Leonardo Rodríguez, ULA Informa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina